¡Señoras y señores! ¡Presentamos a la nueva innovación de nuestro folclor peruano! ¡Llegando a todo el Perú y Sudamérica! ¡Aquí está! ¡Temi! ¡Temi! ¡Saxi! ¡Saxi! ¡Y siempre de la mano de Producciones Argonja! ¡El siempre increíble! ¡Yazmán de Jersey! ¡Como baila, como toma, como goza! Amiga, quiero que escuches la verdad de tu dolor De aquel hombre que te dejó para irse con otro amor No sufras, amiga mía, que ese amor no es para ti ¿Cómo duele tener que decirte yo lo amo como el a mí? Amiga, entiéndeme Nunca quise lastimarte Por favor, perdóname Soy culpable de tu dolor Amiga, entiéndeme Nunca quise lastimarte Por favor, perdóname Yo lo amo con el corazón Amiga, escucha mis razones Nadie manda en el corazón Perdóname Y nos vamos recorriendo todo el Perú entero Vamos ahí, vamos ahí Vamos, Jenny Siempre la dulce Sureñita Amiga, quiero que escuches la verdad De tu dolor De aquel hombre que te dejó para irse con otro amor No sufras, amiga mía, que ese amor no es para ti ¿Cómo duele tener que decirte yo lo amo como el a mí? Amiga, entiéndeme Amiga, entiéndeme Nunca quise lastimarte Por favor, perdóname Soy culpable de tu dolor Amiga, entiéndeme Nunca quise lastimarte Por favor, perdóname Yo lo amo con el corazón Amiga, entiéndeme Amiga, entiéndeme Amiga, entiéndeme No me quise lastimarte Por favor, perdóname Yo lo amo con el corazón Amiga, entiéndeme Con Coyo, Cimar Siempre sagazes del amor Cervezas arriba Cervezas arriba, cervezas arriba Cervezas arriba Amiga, entiéndeme Amiga, entiéndeme Amiga, entiéndeme Amiga, entiéndeme Amiga, entiéndeme Amiga, entiéndeme Amiga, entiéndeme